Capitulo 2, dale pues, ya que el primero estuvo muy corto New Game Pero no está en español esta mierda Gratis y todavía quejándote, cabrón Es la muñeca, ¿no? Welcome ¿Qué pedo? ¿Por qué se ve así el juego? Aquí fue el lugar donde quedamos la última vez ¿Para dónde hay que ir? Ve a la puerta blanca ¿Cuál puerta blanca, mamón? ¡Ah! No la haya visto ¡Qué pendejo! ¡Oh! Ahora me puedo balancear ¡Uy! Está todo lleno de sangre ¡Hijo mío! Llave roja Supongo que es de la llave de acá, ¿no? ¡Está madre! Más cinta VIH Ocupamos una café Aquí está Cerramos la puerta Que tengo miedo Amado de que no va a entender nada Porque no está en español Ok, pues no entendí absolutamente nada Hay que irnos por aquí, supongo Tontas Oye, ¿por qué se ve así? ¿Por qué? Popi calva Estoy diciendo ¿Por qué se ve así? Arreglado Listo Ok, ¿ahora qué? Ya mejoró Con razón Era eso Qué culeros Se abren las puertas, eh Ahora sí Ya se abrieron Listo Ah, la primera me la pelaron ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Popi? ¡Hijo de la verga! ¡Me asustó! ¿Popli? ¿Qué pasa si me caigo? Sí, sí, teníamos que caernos Creo que aquí ya va a empezar lo tétrico ¿Cuál es el 1 y cuál es el 2? Ok, creo que hay que hacer esto Pero pues no estoy haciendo nada Mira, no es para que toques allá Ay, es esta Qué hijo de puta hay que hacer, eh Ok, hay que empezar con cabeza, diamante Ok, ya entendí Ya entendí, mira Watch 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 No hay que tocar esta Listo Ahora Vamos por aquí Apañado Y ahora para la otra Ahí te cuento Calculators 306 Me dicen a mí Porque siento que ya va a leer verga A partir de aquí, eh Me chupa 3 pingos Mucho bla 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 Pero mi mano No, me quito la mano Pero mi mano Concha tu madre Ahora acabo de dar placer Yo no soy zurdo Está bien, mija Pero pues, ¿qué hago acá? Gracias Ok, ¿qué hay que hacer? Supongo que hay que parar el tren Mira, este fue el primer tren que nos encontramos Ahí está la mano de color verde Pero nosotros no tenemos mano de color verde Ni la roja Nos quitaron la roja ¿Qué es esto? Me chupa 3 pingos Ok, ¿para acá? No sé si voy bien ¿Qué se oye? Agua Es impresionante Cómo sigue jalando esta mierda Ah, pues no se puede Hay que arreglar eso A ver Ok, no se puede Hay que mover este tubo para acá Listo Acompañado Ahora sí Ahora sí Ok, lo estamos fabricando La nueva mano Que no se puede Ahora, ¿por qué? ¿Qué le falta? ¿Qué hay que hacer? Es que casi no veo Ah Vení, papá Ahí está Ahora sí debe de funcionar Por sus huevos debe de funcionar Dale Dale Choca la manito Ah, puedo agarrar una Listo Ok, esta Solo puede transmitir energía De ese color Ok, esta agarra energía Ah, Gotti Juego del año, eh Ok, ya llegamos para otro crack ¿Qué dice? Chupa tres pin ¿Qué? ¿Qué ahora qué? Poppy Playtime Bienvenido a la música Memorable Es un memorama Es un memorama Esta mierda Venga, tu madre No está mi batería Aquí está la batería Rojo Verde Mira que si me lo cambian de texto Va a valer madres Rojo Verde Rojo Verde Azul Rojo Verde Azul Rojo Rojo Verde Azul Rojo Rojo Verde Azul Rojo Yellow Rojo Azul Rojo 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 Lo convo Rojo 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 Verde Vojo Rojo 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 Amarillo, Verde, Azul, Azul Un pastelito verde Round 3 Blanco, ¿Cuál es el blanco? Concha tu madre Era blanco, Pendejo Blanco, ¿Ah? ¿Ah? Ah Nada, Facilito Blanco, no, no, no seas mamón No me sé, no me sé J, ¿Cuál es la J? Ay, la cagué Azul, J Azul, J, corazón 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 Violeta Violeta, Violeta, Violeta Azul Vete a la verga Azul J, esto Esto Ok, Azul, Azul, Azul Azul, J Violeta No J, corazón, Rojo J Corazón Rojo Y Esta No mames Vete a la verga Me la peló tu jueguito No No, mames Ok, hola Imagina que me respondan Ok ¿Qué dice? ¿Quieres escuchar una broma de Dino? Grande, Pablito Todos los que llegan los hacen suscriptores ustedes No mames Ok, hay que mover la garra hacia acá, ¿Verdad? Ya, ya entendí, ya entendí, ya entendí Hay que hacerla así, ¿Verdad? O hasta dónde hay que moverla ¿Qué dice ahora el GoldenEctor? Por eso yo tampoco ya no dono Y no seas mamón, cabrón Como que no se lo gano Si él te pasó el juego mamón árbol de Navidad Calabaza de Halloween Tique ceremonia de contemplación de la luna A la verga, ¿Qué es eso? Nada más le faltó el padre nuestro ¿Ahora qué hago? A laburar, papá ¿Ahora sí? ¡Vamos! ¿Por qué aquí hay una esta de electricidad? ¡Ah! Es la misma pendejada de antes Ok Valiendo verga Mira, aquí dice Aquí dice Súbete, quédate arriba Quita la mano Agáchate Para volver a poner ¿Pero qué me dices? Me estás pidiendo que me... Que me pase la universidad Hijo de tu pinche madre Mira, ¿ya ves? ¿Ya ves? ¡Con tu puta madre! ¿Por qué estaba cerrada? Por algo estaba cerrada, ¿eh? La segunda prueba ¿Cuál es la segunda prueba? ¿Esta? ¿Esta es la segunda prueba? Facilito Ok, toca... Tocarle los huevos al topo Con mis dos manos Buena suerte, excelente Facilito la primera Hijo de tu puta madre Hijo de tu puta madre Pero... Justo, wey Justo Justo, justo Apenas iba, wey Apenas iba ¡Ay! Hay que tener buen oído Wey, escal... Los oigo de todos lados ¡No! Yagor, mi cabrón, ¿qué pasó? Dale, 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 duro Que me la pelaste, me la pelaste, ¿eh? ¿Por qué se trabó? Ya me trabaron los putos puntos del canal Madre mía, el chino, la primera vez que usa los puntos del canal Y ya lo trabaste, mira Se trabó el bicho ¡Hola! ¿Es bueno, es bueno o malo esta? Dale ¡Ay, grande! Ok, creo que esto va a estar difícil Ok, espérate, que hay que hacer esto ¡Ay, ay, ay! entender, ya entendí, ya entendí Corre, 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 corre. Vamos, Barry. Grande. Ay, vete a la vete, ¿cómo que muero ahí? Falta la última. ¿Qué dice este crack? Ok, ok, es que aquí hicimos un desmadre. Ya vi cómo, ya vi cómo. Le estoy picando, concha tu madre. Corre. 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 Que hay que llegar ahí, ¿no? A donde está parpadeando No mames Ya valí, verga No me lo esperaba, güey No mames No Ya valí, verga Viene cerca, pero lejos ¿Ahora qué? ¿Pero ahora qué, tontito? Ah, por aquí Aquí va a haber una parte donde me va a asustar Es lo más probable ¿Qué hay que hacer aquí? A ver Ok, ocupo ir para Ok, hay que agarrar a uno, no, supongo ¿Para dónde tiene que ir todo? No sé ¿Puedo estar más fácil, güey? No había otro juego más difícil Facilito ¡No! ¡Ay, cae de la gran puta! ¡Ay, qué bien! ¡Póbrete! Esto es nuevo, ¿no? Espera, pero No sé ni qué hice ¡Vamos! ¡Gracias! Pendejo ¡Gracias! 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 ¡Ahí da, hijo de la gran puta! ¡Noooooo! Si voy bien, verdad, se pa' la verga pero yo voy bien Muevele a la verga, muevele a la verga, muevele a la verga, muevele a la verga, muevele a la verga Aaaaah ¡Bisito! Uy, pero mira, tremendo culo que tiene, eh ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Aaaaah ay 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 2 4 2 4 3 1 3 1 acelera el chofer acelera el chofer que nos viene persiguiendo la mamá de su mujer ya vamos a la verga dale dale muele el culo vamos al derecho porque cambiamos de dirección no do you know how long i've been stuck in that case well too long i had so much time to think and reflect time to figure out exactly what i would do in free we'll set things right terrible things have happened but i know that whatever i need you to do you are capable we will oh yo porque estoy en usa qué 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 hago no se puede no vale verga y todo lo que nos tardamos pero bueno este fue el episodio 2 de poppy playtime a lo que les ha ganado a mi it no no esa формa el ahí os laat es & mm jak